De nuestra parte a la familia Salazar Lima y a toda la gente bonita que nos ha apoyado, familia Huerta también, presentes. Familia Huerta, muchas gracias por habernos obsequiado las playeras que portamos este día. Para la familia Huerta, otra bonita viva. De nuestra parte no queda más que darle las sinceras gracias a toda la gente que nos apoya y nos acompaña. Para toda esta gente que nos apoya y nos acompaña, otra bonita viva y un carnavalito que nos vamos y muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.